¿Cómo olvidar aquel instante en que te vi por primera vez? Te vi y juro que no supe que hacer Y ahora te tengo aquí y me tiembla la voz Para poderte decir que... Me enamoré de ti, me enamoré y no sé qué hacer Si ya tú estás sin mí, eres parte de mi ser Me enamoré de ti, me enamoré y no sé qué hacer Si ya tú estás sin mí, eres parte de mi ser Tal vez pienses que estoy raro contigo Pero es que por más que intento, no lo consigo Encontrar la manera perfecta de decirte lo que siento Fijo flores con viento, te llevará a mi secreto Si ya no quieres seguir así, sin tenerte y sin poder decir Y el que estás sintiendo a mi cosa, el maligno es que lo detalle La rosa, los chocolates, yo tengo escondidas y en el fondo tú no sabes Que te amaré en secreto, sé que se entendemos lo que yo siento Me enamoré de ti, me enamoré y no sé qué hacer Si con solo mirarte, si con solo abrazarte pudieras enterarte Que te amaré en silencio por tanto, tanto tiempo Y ahora quiero que entiendas lo que yo estoy sintiendo Me enamoré de ti, me enamoré y no sé qué hacer Si ya tú estás sin mí, eres parte de mi ser Me enamoré de ti, me enamoré de ti, me enamoré y no sé qué hacer Si ya tú estás sin mí, eres parte de mi ser Sonic, el dragón, para guerreros urbanos Quality Produce, Toxic, Red Music Desde el Alquimis Estudio, con el Alquimosti Cody Ranks, Lexus, César, los del Movimiento Dunker, el de la Mystic Ocean Sonic, ahora sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!